Un saludo para todos, con ustedes Diego durante Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver las oportunidades de inversión para la semana del 13 de agosto al 17 de agosto del 2018. Empezamos con el análisis fundamental, noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Nuestro calendario económico ya filtrado por esas noticias de alto impacto, tenemos para el día martes 14 de agosto. Como noticias importantes, Producto Interior Bruto por parte de la economía de Alemania a las 1 de la mañana hora Colombia. Tenemos a las 3 y 30 de la mañana promedio de ganancias incluyendo y excluyendo bonos por parte de la economía de Inglaterra. Y finalizamos a las 4 de la mañana con Producto Interior Bruto por parte de la zona europea. 4 de la mañana hora Colombia para el martes 14 de agosto. Vamos para el miércoles, el miércoles tenemos testimonio ante el Parlamento de Autoridades por parte del Banco Central de Inglaterra a 5 de la mañana. Y tenemos también ventas minoristas, ex vehículos por parte de la economía de Estados Unidos. Y en la noche, 8 y 30 de la noche, tenemos cambio en el empleo y tasa de desempleo por parte de la economía de Australia. Finalizamos semana de alto impacto de noticias bastante importantes, el viernes 17 de agosto, con índice de precios al consumo a las 4 de la mañana para la zona europea. Y finalizamos con índice de precios al consumidor por parte de la economía de Canadá a las 7 y 30 de la mañana hora Colombia. Muy importante estas noticias para que la tengan en cuenta antes de hacer cualquier tipo de inversión. Vamos ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades que tenemos para esta semana. Como pueden ver, esta semana tenemos bastantes oportunidades que se pueden dar. De hecho, tenemos 2, 4, 6, 7 posibles oportunidades que se puedan presentar esta semana. Empezamos con el euro neozelandés. Vemos que la semana anterior tuvo un cierre bastante importante al alza con mucha fuerza. Por parte de lo que fue las tasas de interés de la economía de Nueva Zelanda. Inclusive, el mercado tuvo un gap en la parte de acá abajo, como podemos ver. Y reventó al alza con bastante potencia, quebrando muy bien una zona, y bastante claro, una zona de resistencia. Finalizó la semana haciendo un pequeño retroceso, un pequeño pullback nuevamente a la zona de soporte. Y en marco de tiempo de H4, como podemos ver, de hecho, hicimos una entrada en este momento. Las personas que también se quieran unir con nosotros, estamos en compra en el euro neozelandés. Muy buena entrada que se puede dar aquí, esperando ganancia en la zona de los 1.75 aproximadamente. Buena oportunidad que se puede estar y que se puede dar en este momento en el mercado que podemos estar tomando. Tenemos el dólar yen, marco de tiempo diario. En este momento llegando, quizás devolviéndose nuevamente su tendencia bajista. Perdiendo fuerza este rally, esta tendencia alcista que había generado el dólar yen. Quizás en este momento esté buscando una zona de resistencia un poco menor. Sin embargo, no deja de ser importante para verla y tenerla en cuenta. Como vemos, el precio en este momento está en una zona de resistencia. Está reaccionando a ella, dejando una pequeña mecha en la parte de arriba. Esta vela apenas abrió a las 8 de la mañana. Esta zona se está desarrollando, pero esperar entonces en esta zona una vela potente de confirmación bajista que nos puede dar esa confirmación que buscamos para ingresar en venta en el dólar yen. Tenemos libre australiano. Claramente una tendencia bajista. El mercado en este momento está haciendo su pullback, su retroceso nuevamente buscando la zona de resistencia en este momento. Como la podemos ver, ya la ha testeado aquí tímidamente con una mecha que ha dejado en la parte de arriba de esta vela un poco bajista. Sin embargo, me gustaría que volviera a retecer un poco esa zona y ahí sí generara una vela potente de confirmación bajista que nos diera nuestra entrada en venta para el libra australiano. Libra dólar, por su parte, está en una zona muy importante, zona multisemanal de soporte bastante fuerte. El mercado está reaccionando a ella, quizás dejando acá una cola de piso. Podría ser un falso rompimiento. Tendríamos que ver muy bien cómo reacciona el precio esta semana y tendríamos que buscar velas de buscar compras en este instrumento financiero. Libra dólar tiene que ser una vela potente, bastante potente alcista que nos confirme esa entrada, ya que viene bajando con bastante fuerza y bastante potencia debido obviamente a la fortaleza que ha tenido el dólar en los últimos días. Entonces, en esta zona de soporte, como lo podemos ver, marco de tiempo de H4, el precio está reaccionando a la misma. De quebrar hacia abajo con bastante potencia, esta zona ya sería tomada en cuenta como una zona de resistencia, esperar un retroceso para entrar nuevamente en la misma. Sin embargo, de generarse una vela potente de confirmación alcista, puede ser esa entrada que buscamos en largo en el libra dólar. Esperar entonces cómo reacciona el precio. Por su parte, australiano dólar, tenemos un quiebre bajista bastante fuerte desde la semana anterior. El precio esperará que busque un retroceso y que busque nuevamente la zona de resistencia, como lo podemos ver aquí, la zona de los 0.7315, 0.7316 aproximadamente. Y desde ahí buscar una vela de confirmación bajista para ingresar en venta en el australiano dólar. Cat gem, por su parte, retornando nuevamente a la zona, una zona bastante potente y bastante fuerte que ha reaccionado con anterioridad. Como lo podemos ver acá anteriormente con una pequeña resistencia, luego soporte, soporte, zona de congestión, resistencia, soporte, soporte y en este momento estará funcionando o estaría actuando como una zona de soporte. Esperar entonces aquí el marco de tiempo de H4. Como podemos ver, el precio ya ha llegado a la misma zona y de generarse una vela potente bajista puede ser esa confirmación de venta que buscamos. Finalizamos con el euro australiano desde un marco de tiempo diario. Vemos que el precio ha quebrado a la baja con bastante potencia. Vemos esta vela bajista muy fuerte. Ha quebrado una zona de consolidación y de soporte bastante fuerte. El mercado está haciendo el retroceso debido a la misma zona como zona de resistencia. Y una vez llegue a esta zona, en la zona de los 1.5690 aproximadamente, 1.5696. Esperar una vela de confirmación bajista para poder ingresar en venta en el euro australiano para esta semana. Estas son las oportunidades entonces que tenemos de inversión. Espero les haya gustado. Espero les sirva y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.